Esta canción se llama Lucida Las botellas de vino vacíes en el cuarto Recuerdo el día cuando las fuimos a hurtar Las gotas de alcohol, los ojos embriagados De un amor que pronto a terminar Recuerdo cuando todo era tan perfecto Nos prometimos el cielo y las aguas del mar Siempre viviendo jóvenes tan inquietos Amémonos hasta no poder más Y ella durmió en mi habitación Como un fantasma, solo un recuerdo y un adiós Y ella sumió juntos los dos Entre mis lágrimas embriagadas de vino tinto Mi soledad se llena de fragmentos Infringiendo las normas de la facultad Donde mi mente siempre pierdo El amor es más que de la mano andar Lucía no nace, queda en el recuerdo Le da miedo vivir la soledad Le da miedo vivir la soledad Solo un recuerdo y un adiós Y ella sumió juntos los dos Entre mis lágrimas embriagadas de vino tinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!